Música Hola amigos de Apple Droid, estamos acá el día de hoy para ver la primera tablet chilena es una tablet la cual utiliza el sistema operativo Windows 7 y como dije anteriormente fue desarrollada totalmente en Chile vamos a ver un poco como funciona, vamos a ver sus características técnicas y vamos a ver como compite o cual es la diferencia o hacia que mercado está definido versus por ejemplo el Galaxy Tab o con el sistema operativo de Apple acá en la parte de arriba podemos encontrar la entrada y salida de audio también podemos encontrar un puerto RJ45 para obviamente conectarnos a internet a través del cable de red un puerto mini HDMI para poder conectarnos a un televisor o a un proyector y acá tenemos un puerto USB y en este lado tenemos el cable para conectarnos a la fuente de poder acá también tenemos el slot para poder colocar la tarjeta de internet perdón el SIM para poder conectarnos a internet vía 3G ya que este equipo al igual que muchas de las otras tablets también cuenta con internet a través de 3G y también cuenta con un GPS integrado aquí encontramos dos puertos USB más bueno acá vamos a hacer una diferencia para que se den cuenta un poco el tamaño de la tablet acá tenemos por ejemplo una Samsung Galaxy Tab como ustedes pueden ver es una de pantalla de 7 pulgadas obviamente es bastante más pequeña si analizamos el tamaño en realidad es bastante similar al tamaño que ustedes encontrarían en un iPad pero más alargado debido a que el aspecto de la pantalla es 16x9 a diferencia de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en un iPad ahora vamos a hacer un pequeño tour para ver un poco cómo funciona esta tablet de Wicos entonces como podemos ver como dije anteriormente el touch la verdad es que funciona muy muy bien gracias a ser una pantalla capacitiva si por ejemplo nosotros entramos a Microsoft Word vamos a ver que también carga muy rápido también gracias a que posee un disco SSD uno de los principales problemas que nosotros vemos en la mayoría de los netbooks al que en realidad su rendimiento es bastante pobre se debe principalmente obviamente a que el procesador es bastante bajo y también al que utilizan discos duros tradicionales los cuales obviamente disminuyen aún más el rendimiento del equipo este equipo a pesar de poseer un procesador Atom que como todos sabemos no es dentro de los más rápidos que existe al tener una memoria SSD la verdad es que eso ayuda a que la sensación general del equipo es que es bastante rápido al utilizarlo y también tenemos la opción acá de utilizar un teclado en pantalla bueno acá tenemos el teclado en pantalla como ustedes pueden ver la verdad es que es bastante a la hora de escribir como ustedes pueden ver funciona bastante bastante bien reconoce muy bien los dedos gracias como dije anteriormente a su pantalla capacitiva otra de las cosas que obviamente tenemos en este equipo de Ubiquos como dije anteriormente podemos utilizar cualquier aplicación que nosotros tenemos en Windows por lo que quiere decir que podemos utilizar Word, Excel, Skype, etcétera cualquier aplicación que normalmente nosotros utilizaríamos en un computador de escritorio bueno en cuanto al rendimiento en internet vamos a por ejemplo utilizar Google Chrome y vamos a ver un poco como funciona como ustedes pueden ver es el típico navegador que tenemos en cualquier equipo y vamos a entrar por ejemplo a la página de Cimex Computación que son los que distribuyen este equipo y como pueden ver es el internet como nosotros normalmente lo conocemos tenemos la opción de hacer scroll acá o podemos utilizar estos botones físicos que la verdad hacen bastante más sencilla la navegación vamos a entrar por ejemplo a acá si ustedes ven nos aparece la opción de utilizar el teclado físico simplemente nosotros acá podemos escribir donde nosotros queremos visitar por ejemplo si vamos a YouTube aquí ya estamos en el canal de YouTube y simplemente vamos a ver como se ven los videos como pueden ver se ven sin ningún problema podemos colocar en pantalla completa vamos a presionar Play y se va a reproducir absolutamente sin ningún problema ahí lo estamos reproduciendo a 240 P y en este caso este video es la única resolución que soporta vamos a elegir otro video acá por ejemplo bueno como pueden ver acá podemos ver el rendimiento en un video por ejemplo acá de AppleTroy en 360p si nosotros lo colocamos en pantalla completa la verdad es que va a funcionar también bastante bien como podemos ver al poder utilizar un navegador completo y el navegador la verdad que nosotros queramos utilizar vamos a poder utilizar Flash y obviamente vamos a tener acceso a la internet de manera completa esa es una de las grandes ventajas que podemos ver de este equipo versus la competencia bueno en conclusión que podemos decir de este equipo que nos presenta Ubiquos es un tablet definitivamente definido para otro tipo de usos obviamente que con este equipo no tenemos ningún compromiso en el punto de vista que podemos utilizar discos duros conectar impresoras, etc. tal como lo haríamos en un computador de escritorio o en un notebook tradicional otra de las cosas es obviamente que este equipo cuenta con GPS, Wi-Fi, Bluetooth, etc. y con lo que podemos decir que tenemos todas las funcionalidades que también poseen los equipos de Android y también el iPad ahora, ¿para qué tipo de público está dirigido este tablet? principalmente para aquellos que necesitan trabajar con este equipo sea por ejemplo profesionales que siempre necesitan andar de un lado para otro con su computador y en vez de tener un computador creo que esta sería una opción bastante útil y obviamente por ejemplo acá en el norte del país muchas personas trabajan en minería y ese tipo de áreas también para ese tipo de personas la verdad es que este tablet andaría muy bien si ustedes buscan un tablet principalmente para ver videos, hacer una navegación rápida en internet jugar algunos juegos aquí y allá la verdad es que Android o Apple son una mejor opción pero si ustedes buscan un equipo sin compromiso por decirlo de alguna forma este equipo la verdad es que va a ser muy útil obviamente es bastante más pesado, más grande que un tablet pero la verdad es que es mucho más liviano que un notebook tradicional por lo que obviamente lo hace bastante más portátil en ese punto de vista bueno, otra de sus deficiencias podemos decir es que obviamente no tiene el mismo nivel de vida de batería por ejemplo con un iPad que nos puede dar 10 horas en este caso la duración de la batería es menor pero obviamente es lo que nosotros esperamos en un equipo que tiene un sistema operativo completo obviamente el sistema operativo Android y el sistema operativo de Apple fueron creados para utilizarlo mediante la tecnología Touch Windows 7 ya agregó bastantes cosas para ayudar o hacer más agradable la utilización de sistemas Touch pero obviamente no ha sido totalmente optimizado para utilizarlo como Touch a pesar de eso, una de las grandes ventajas de este equipo al tener su pantalla capacitiva es que funciona muy muy bien la verdad es que he probado otros equipos y tablets, PC que utilizan pantallas resistivas y la verdad es que son bastante difíciles de utilizar en este caso no, la pantalla responde muy bien a cuando utilizamos nuestros dedos y también nos da la posibilidad de utilizar un lápiz si así lo queremos bueno, esto ha sido el análisis de la tablet Ubiquos espero que les haya gustado recuerden visitar nuestro sitio web que es www.appletroid.com también estamos en Facebook en AppleTroid de Chile y también obviamente nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube que es AppleTroid también quisiera dar las gracias a la gente de aquí en Cimex que es www.cimex.com los cuales nos dieron la oportunidad de hacer este review nos vemos en un próximo capítulo adiós ¡Gracias! ¡Gracias!